El partido oficialista Movimiento al Socialismo Más está dividido en dos bandos, unos que apoyan a Morales y otros a Arce, debido a las tensiones internas en el partido que comenzaron a finales de 2021. Básicamente, ambos quieren ser candidatos a las elecciones presidenciales de 2025. Luis Arce tiene el control del aparato del Estado, lo que le da un margen de maniobra mucho mayor que el de Evo Morales. Casi todas las personas cercanas a Morales han sido apartadas de los ministerios e instituciones para que siga la línea de Arce. Además, ejerce una fuerte influencia sobre muchas instituciones que en realidad deberían ser independientes, como el Poder Judicial y la autoridad electoral. Evo Morales, por su parte, fue proclamado el líder del Movimiento al Socialismo en su décimo congreso ordinario en Cochabamba, donde se decide la expulsión de Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca, al igual que la de varios funcionarios del gobierno, y evitar así que se presentaran de nuevo como candidatos presidenciales del MAS en 2025. Sin embargo, el Congreso fue posteriormente proclamado nulo por la autoridad electoral. El pasado 29 de diciembre, el Tribunal Constitucional inhabilitó al expresidente Evo Morales como candidato a la presidencia en 2025, tras anular la figura de la reelección indefinida, que permitió al líder indígena repostularse en 2019. Según la sentencia, restringir la repostulación indefinida es una medida idónea para asegurar que una persona no se perpetúe en el poder. La decisión del tribunal revierte otra adoptada en 2017 por esa misma instancia, que había considerado la reelección como un derecho humano. Para analizar este tema, hemos invitado al doctor Gabriel Villalba Pérez, abogado y analista político, director del Centro de Estudios Geopolíticos CENAP de Bolivia, titulado de la Universidad Mayor de San Andrés, Mención en Derecho Internacional, especializado en geopolítica por la unidad de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, posgrado en Comunicación Estratégica y Gestión de la Comunicación. Doctor Villalba, de antemano, muchas gracias por haber concedido y aceptado esta entrevista y bienvenido a nuestra emisión. Buenas tardes, doctor Gabriel Villalba, bienvenido. Muy buenas tardes, querido Hugo, un gusto compartir con usted. Muchísimas gracias por la invitación a este prestigioso programa para poder llegar a más allá de las fronteras del Estado Plurinacional de Bolivia, llegar a Colombia, Ecuador, a Venezuela, a toda la patria grande, que sin lugar a dudas está álgida de conocer lo que está aconteciendo desde el Estado Plurinacional de Bolivia con esta disputa que muy bien la has resumido con relación al movimiento al socialismo, la organización política en ejercicio del poder, desde el 2005, fecha en la cual Evo Morales ganó las elecciones, asumiendo el 2006, aquella ruptura del orden constitucional del 2019 con múltiples hechos de intentos entre medio de esas fechas, 2006 a 2019, intentos de golpes, sea por la vía policial, por la vía cívica, por la vía de lo que enfrentamos en Bolivia, por ejemplo, la convulsión incluso militar de aquella denominada media luna por los prefectos en aquel entonces opositores a Evo Morales, y finalmente la ruptura del orden constitucional del 2019, ¿no? Es importantísimo hablar de esta álgida coyuntura que estamos aconteciendo en mi país, Bolivia. Bueno, ¿cuál es ese contexto social y político en el cual se está moviendo esta disputa dentro de este partido importantísimo de Bolivia? Porque es el partido oficialista, ¿no? Sí, a ver, tenemos que entender a cabalidad que Evo Morales desde el 2005 ha transformado la realidad política, social, cultural, los cimientos del entonces Estado republicano boliviano y ha construido el Estado plurinacional a partir de la promulgación de la nueva constitución política del Estado del 2009. Hechos que han costado sin lugar a dudas una fuerte reacción de aquellos bloques, de aquellos sectores de la sociedad que tenían privilegios ni siquiera de clase, privilegios de casta en aquella vieja Bolivia republicana, estratificada por aquella pirámide pigmentocrática donde el color de la piel detentaba el origen étnico, racial, detentaba la ocupación en esa pirámide pigmentocrática, ¿no? Mientras más blanca era tu piel, estabas destinado a los cargos de dirigencia financiera, económica, gubernamental, policial, militar del país. Y mientras más cobrís era tu piel, prácticamente estabas predestinado a ser la base de esa pirámide pigmentocrática, ¿no? Todo ese sistema de exclusión altamente colonial, racista, colonialista, lo transformó Evo Morales siendo el primer presidente indígena y el principal transformador, el mejor presidente del último tiempo en la política contemporánea boliviana y, ¿por qué no decirla latinoamericana, no? Evo Morales no solamente enfrentó el golpe de Estado de noviembre del 2019 con aquella autoproclamación de la senadora en aquel entonces, Yanine Áñez, sino enfrentó diversas vicisitudes a lo largo de su mandato desde el 2006, fecha en la cual asume, ganando las elecciones el 2005, enfrentando, por ejemplo, aquel golpe cívico-prefectural de la denominada Media Luna, ¿no? Aquel intento de separatismo, fragmentación de Bolivia. Por otro lado, también sopesó un golpe policial, también sopesó un golpe de colectivos denominados comités cívicos, también aquel enfrentamiento por el Tifnis, recordemos muy bien que también se intentó articular cierta desestabilización del gobierno de Evo Morales, siendo Luis Arce el ministro de Economía, eso hay que recordarlo, y claramente se tienen estructuras racistas y clasistas en Bolivia que se pueden entender también en el marco de esta disputa que existe entre Luis Arce Catacora y Evo Morales. Había existido también el racismo, la discriminación al interior de las filas del movimiento al socialismo cuando el propio presidente se dice ser académico, intelectual, guardando distancia y diferenciándose de aquel sujeto constructor del denominado proceso de cambio, de aquel sujeto indígena originario campesino que es el verdadero propietario y constructor, sujeto transformador de este proceso político y social desarrollado todos estos años. Tienes un vocero presidencial que abiertamente ha dicho yo sé la educación que les he dado a mis hijas, mis hijas escriben en periódicos nacionales e internacionales y no como el diputado Héctor Arce y su jefe, refiriéndose a Evo Morales, que nos quieren llevar a un lo basal, se nota un clasismo exacerbado dentro de las figuras gubernamentales actuales en contra de un Evo Morales y en contra de pues aquella materialización de aquel sujeto indígena originario campesino personificado por Evo Morales, ¿no? Entonces, cuando tú hacías la referencia de los antecedentes, hay que decirlo y aprovecho la oportunidad con relación a la sentencia constitucional 10.10 en la cual supuestamente se dice que inhabilita Evo Morales en función a la anulación supuestamente de este derecho de participación política con relación a la reelección continua o discontinua, pero hay que ser claros y taxativos en esto. Primero, que el Tribunal Constitucional Plurinacional está abiertamente influenciado por el ministro de Justicia Iván Lima, además, abogado de la Conferencia Episcopal Boliviana y ferviente adscrito al Opus Dei de la facción abiertamente recalcitrante de la Iglesia Católica en el mundo, ¿no? Esta sentencia constitucional 10.10 en realidad otorga la tutela a un ciudadano exfuncionario del Ministerio de Justicia. Este ciudadano había pedido la tutela y el resguardo de sus derechos con relación a la libertad de expresión. Si nosotros revisamos la parte resolutiva de la sentencia constitucional 10.10 que supuestamente inhabilitaría a Evo Morales, la parte resolutiva que es lo que se cumple en una sentencia constitucional, pues, no refiere en absoluto a Evo Morales. ¿Dónde se menciona a Evo Morales y dónde se menciona la repostulación, la reelección? En el ámbito de la parte considerativa, los considerandos que son parte de la sentencia, sí, pero que de contrabando, se podría decir, incorporan pues el análisis de esta opinión consultiva desarrollada en instancias de Colombia a la CIDH con relación a la reelección como un derecho humano. Entonces, propiamente, aquella sentencia constitucional 10.10 no inhabilita a Evo Morales, sino que otorga la tutela sobre libertad de expresión a un ciudadano cualquiera. De hecho, la tutela no ha sido y el origen de la sentencia constitucional no es la repostulación de Evo Morales, como se quiere hacer ver desde el Estado Plurinacional de Bolivia, desde el gobierno de Luis Arce Catacora, desde el ministro de Justicia y otros sectores de la comunicación de la comunicación gubernamental que intentan vender a la prensa internacional que Evo Morales estaría inhabilitado por esa sentencia. Eso para empezar este diálogo, este debate que muy felizmente estamos teniendo y es un placer compartir contigo nuevamente. Usted ha indicado en su intervención que pues esta disputa de pronto no es de ahora, tiene antecedentes. ¿Desde cuándo más o menos de estos antecedentes? O sea, la prensa internacional destaca como el 2021 año en el cual pues empieza a profundizarse esta disputa que se vuelven más álgidas pero pues antes de eso, antes del 2021 ya venía de pronto habiendo roces por discriminación contra Evo Morales de parte de estos grupos al interior del MAS. Sí, de hecho cuando Janine Áñez ingresa de forma ilegal, inconstitucional e ilegítima al gobierno autoproclamándose sin el quórum reglamentario correspondiente, asumiendo como senadora nacional, autoproclamándose como presidenta, de hecho la banda presidencial es impuesta por un militar del ejército, cosa inaudita y que no se había visto de hace muchísimos años en Latinoamérica desde las dictaduras militares y demás. se ha estructurado un poder popular nuevamente en reacción a todos estos grupos conservadores que volvieron a tomar el poder que lo vuelvo a decir no es no más la situación del 2019 son diversos intentos de ruptura del orden constitucional que Evo Morales los ha ido sopesando desde el 2006 hasta el 2019 finalmente el 2019 con un mayor aluvión y una mayor construcción de la geopolítica estadounidense aquella geopolítica de espectro completo que la especifica y explica muy bien a Naster Ceseña o aquella geopolítica de dominación imperial que le explica el profesor Atilio Borón pues logran deponer a Evo Morales y ante ello el movimiento del socialismo se reorganiza todo el bloque nacional popular se reorganiza y se tiene una premisa volver a retomar el poder por la vía democrática que el movimiento popular campesino fundamentalmente ese sujeto conductor campesino vuelva a tomar el poder además frente a la humillación que sufrió la propia huipala en nuestra bandera constitucionalizada quemaron la huipala que representa las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos tanto de tierras altas como de tierras bajas de Bolivia y pues esto generó todo un aluvión de convulsión social pero fundamentalmente una estrategia política a la cabeza de Evo Morales para volver a retomar el poder y se tenía una premisa clara la premisa era que Luis Arce Catacora entre en ejercicio al poder juntamente con David Choquehuanca aquel binomio construido por el estratega Evo Morales para por una gestión retomar la rienda del proceso de cambio en ningún momento se habló de que Luis Arce Catacora y David Choquehuanca iban a ir por una segunda reelección o repostulación o dos mandatos continuos esto se tiene que tener claro la premisa era que retome el movimiento al socialismo que retome la candidatura de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca las riendas de aquella retomar nuevamente la democracia y que posteriormente vuelva a ingresar por la puerta grande Evo Morales que había sido sacado por la ventana utilizando esta metáfora entonces entonces a partir del del 2021 el 18 de octubre del 2020 gana las elecciones el movimiento al socialismo Evo Morales es muy claro dice el gabinete tiene que ser seleccionado íntegramente por Luis Arce Catacora él tiene que gobernar con gente de su confianza esto es tomado muy en serio y a pecho pareciera por Luis Arce Catacora que una vez seleccionado su gabinete este gabinete comienza a tener cuestionamientos por las organizaciones sociales y piden un cambio de gabinete Luis Arce Catacora como una forma de imponerse frente a las organizaciones sociales y la propia dirección nacional del MAS dice no voy a cambiar absolutamente a nadie de mi gabinete y el momento en el cual nuevamente las oligarquías fundamentalmente los comités cívicos vuelven a amenazar la democracia el año 2021 noviembre para ser mucho más precisos Evo Morales desarrolla la denominada marcha por la patria un recorrido de más de 188 kilómetros desde la localidad de Caracoyo hasta la sede de gobierno aglutinando a dos millones y medio de personas que llegaron a San Francisco y esto lo pueden consultar ustedes en la prensa nacional e internacional la marcha por la patria 29 de noviembre del 2021 fecha en la cual arriba esta marcha y como responde el gobierno de Luis Arce Catacora a un Evo Morales que con esa movilización le estaba dando un tremendo espaldarazo político a través de sus agentes en el órgano judicial le otorgan a la señora Gabriela Zapata su libertad condicional una Gabriela Zapata que si hacen seguimiento a la coyuntura política boliviana del 2016 por ejemplo es aquella señora que se inventó que supuestamente había tenido un hijo con Evo Morales cuando ella era menor de edad y que supuestamente este hijo había muerto y Evo Morales lo había ocultado generando finalmente toda esa historia esa tramoya de fake news una derrota el 2016 en el referéndum del 2016 en Bolivia posteriormente se comprobó que era toda una mentira la que había inventado conjuntamente con el periodista con un periodista de Santa Cruz la señora Gabriela Zapata y por eso estaba purgando su delito en la cárcel tenía una sentencia de 10 años y el gobierno justamente el día que la marcha por la patria de 2 millones y medio de personas llegan a la ciudad de La Paz el órgano judicial le otorga su libertad condicional a la señora Gabriela Zapata y obviamente posiciona toda esa nueva ese nuevo revuelo social contra Evo así le agradece el gobierno de Luis Arce Catacora aquella movilización a Evo Morales posteriormente ministros de estado se dieron a la tarea de atacar a Evo Morales acusándolo de que tenía angurria de poder acusándolo de que estaba loco de que su salud mental estaba desvariando de que Evo Morales solamente quiere volver a retomar el poder y volver a poner a sus ex ministros como si Luis Arce no fuera un ex ministro de Evo Morales toda una situación totalmente dramática que se va también reconfigurando con el paso de los años el 2022 2023 surge mayor intensidad de estos ataques desde el gobierno hacia la dirección nacional del MAS y hacia el propio Evo Morales Evo Morales acusa de un plan negro de la mano de militares denominados pachachos que reciben instrucciones es una logia militar que se dedica a la realización de sembrar pruebas supuestas pruebas contra líderes sociales fundamentalmente del sector campesino cocalero al cual pertenece Evo Morales dicho sea de paso recientemente el mes pasado el ministro de gobierno reabrió la base militar de Chimoré aquella base militar que Evo Morales desarticuló desmanteló el 2009 expulsando a USAID y a la DEA del territorio boliviano como se hizo en Ecuador por ejemplo con la base militar de Manta volvieron a rearticular aquella base militar que está junta justamente en el sector de donde tiene su sede las seis federaciones de productores de hoja de coca de la cual es presidente también Evo Morales entonces reabren una base militar con helicópteros equipamiento bélico militar para amenazar nuevamente al sector campesino cocalero como pasaba por ejemplo en los noventas en los dos mil esa represión militar esa amenaza militar contra el sector campesino cocalero del cual es Evo Morales Andrónico Rodríguez Leonardo Loza por ejemplo o Alberto Arispe las principales autoridades del país que abiertamente le han dado su respaldo a Evo Morales entonces es lo que estamos viviendo digamos una cronología bastante escueta de la que podríamos estar viviendo además esto es muy importante cuando el movimiento al socialismo convoca a un congreso en el marco de sus atribuciones dentro de la ley de organizaciones políticas por ejemplo el congreso de la UCAE inmediatamente el gobierno responde con la convocatoria un cabildo en el alto cuando el movimiento al socialismo orgánico a la cabeza de Evo Morales convoca un ampliado en cuatro cañadas inmediatamente el gobierno de Luis Arce responde con la convocatoria de un congreso en la ciudad del alto ahora bien también se tiene que hablar y esto es se tiene que conocer a nivel internacional de cómo Luis Arce Catacora ha reprimido policialmente los congresos de las federaciones campesinas por ejemplo la represión del alto el año pasado al congreso desarrollado en la ciudad del alto de la confederación sindical única de trabajadores campesinos de Bolivia gasificando un coliseo en el cual se encontraban mujeres niños y personas de la tercera edad también ha reprimido policialmente el congreso de la confederación sindical de mujeres campesinas Bartolina Siza y ha ocupado policialmente las oficinas de la sede de la confederación sindical de trabajadores campesinos de Bolivia situación que ni siquiera Yanine Áñez se atrevió a hacer la está realizando Luis Arce Catacora con el poder policial y aquel aparato coactivo y coercitivo del estado que obviamente acercan al gobierno de Luis Arce Catacora lo caracterizan como cualquier otro gobierno de vertiente neoliberal bueno las organizaciones sociales que respaldan el pueblo que están respaldando al movimiento al socialismo pues está prácticamente pienso yo que están como en el medio de esta situación de esta disputa interna de 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 estos dos líderes muy poderosos entre otras cosas pero pues por otro lado está la derecha ya y y hay esas fuerzas externas que que siempre han tratado de 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 minimizar y de de tratar de de tumbar este proceso de reconstrucción y de cambio en Bolivia pues que están al acecho también de esta disputa y tratando de también pienso yo de 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 pescar el río río revuelto como decimos nosotros ¿no? ¿Hasta dónde esto le sirve a la derecha? Bueno históricamente Bolivia no ha podido desarrollar desde el 2005 fecha en la cual gana Evo Morales habiendo ganado las elecciones con más del 54% se somete el 2008 a un referéndum revocatorio y finalmente termina siendo ratificado con más del 64% y paulatinamente después de ese año va ganando las elecciones con un amplio margen con relación a sus inmediatos perseguidores de la derecha digamos más clásica de la política boliviana entonces existe una enfermedad se podría decir endémica de la derecha boliviana que es justamente el ámbito de aquellos individualismos propios de los que se dicen líderes de la derecha boliviana que no han podido articularse desde aquella fecha hasta tenían la oportunidad del 2019 de generar un solo frente político que le haga que le haga frente valga la redundancia al movimiento al socialismo y no pudieron hacerlo teniendo el poder aunque por asalto con Yanine Áñez tampoco pudieron hacerlo Yanine Áñez se presentó por su lado Carlos Mesa por su lado otros candidatos por su lado muy diferente a lo que por ejemplo en determinado momento se hizo en Venezuela con la mesa o el polo democrático aquella aglutinación de los diferentes opositores al chavismo que en determinado momento también tuvieron su peso político específico en Bolivia no existe eso la derecha boliviana actualmente ni siquiera está pudiendo aprovechar esta disputa esta confrontación de los bloques en discordia del movimiento al socialismo entonces tienes una oposición política al movimiento al socialismo una derecha propiamente dicha que no puede plantearle una propuesta de país diferente a la del más a la población porque no la entiende todavía están todavía sumergidos en aquellas viejas lógicas coloniales el 2019 es la expresión más clara cuando toman el poder reivindican la biblia reivindican la tricolor y pisotean la huipala se posesionan en el viejo palacio quemado aquel símbolo arquitectónico de la vieja Bolivia republicana reivindican la república de Bolivia en contraposición al estado plurinacional de Bolivia reivindican lo blanco criollo por sobre lo indígena originario campesino entonces abiertamente es una oposición que no ha podido tener una lectura cabal de las grandes transformaciones socioculturales que ha tenido Bolivia en este tiempo y por eso no le pueden plantear una alternativa respetable a la ciudadanía boliviana entendiendo que gran parte de la población boliviana es pues de ascendencia indígena originario campesino sea quechua aymara guaraní de tierras altas de tierras bajas ese reconocimiento de la propia indianidad que tenemos los bolivianos reconocer que por nuestras por nuestras venas corre sangre indígena que nuestros antepasados abuelos padres circule esa sangre indígena y de la cual debemos estar orgullosos es algo que no entiende la oposición política al movimiento al socialismo y siguen reivindicando aquella vieja simbología de aquel viejo y obsoleto y ya superado estado republicano aquella constitución del 67 por sobre la constitución del 2009 eso fue todo lo que mostraron en el 2019 desde lo simbólico desde lo comunicacional desde la administración del estado piensan que el estado debiera ser su finca privada de intereses personales o familiares en los más de 50 casos de megacorrupción desarrollados durante el gobierno de Janine Áñez entonces es una derecha que no encuentra rumbo no encuentra una propuesta seria de país sin embargo están construyendo la narrativa de que el movimiento al socialismo es un modelo económico que ya se ha agotado al estilo de Milley en Argentina diciendo que ya ha gobernado el MAS 14 años con Evo 4 años con Luis Arce Catacora rumbo al cuarto año entonces son 18 años de un modelo económico que ya no sirve que ya se ha agotado por eso la escasez de combustible por eso el ámbito de la especulación de los dólares por eso está más nuestra economía es decir meten los 14 años de administración de Evo Morales con los 3 años y un poco más del gobierno de Luis Arce Catacora en la misma bolsa y nos acusan de que el MAS es un modelo económico deficiente defectuoso cuando es este último tiempo durante el gobierno de Luis Arce Catacora y la administración de Luis Arce Catacora donde se tienen las mayores dificultades económicas no así durante todo el tiempo los 14 años de Evo Morales que sin lugar a dudas han sido resaltados por la CEPAL el BID el Banco Mundial instituciones económicas importantes del mundo como el milagro económico boliviano bajo la administración de Evo Morales cuyo cimiento columna vertebral de esa economía es el modelo social comunitario productivo basado en la nacionalización de los hidrocarburos y de las y de los recursos estratégicos del pueblo boliviano ¿no? Entonces eso con relación a la oposición que tenemos en nuestro país muy precaria muy ciega ante la realidad y la lectura política que debieran tener de hecho el golpe de estado del 2019 se gestó no por una articulación de la oposición política al movimiento al socialismo que también tuvo su rol importante sino por una articulación de actores externos fundamentalmente la organización de estados americanos que se denomina pues el ministerio de colonias de estados unidos ¿no? y también el aporte de la embajada norteamericana que abiertamente gestionó un trabajo operativo logístico financiero muy importante también un Mauricio Macri que envió pertrechos y armas y un Lenin Moreno que también generó sentidos de apoyo a estos grupos del golpe cívico policial ¿no? entonces no es propiamente una victoria de aquella oposición boliviana y creo que está en una situación perdida en sus disputas personales la oposición política al movimiento al socialismo cosa que tampoco debe ser subestimada por el movimiento al socialismo que tiene que resolver esta división esta discrepancia y esperemos se resuelva de la mejor manera Bueno esta situación que se ha presentado tú has tocado el tema económico o sea hasta dónde hasta dónde esta disputa ha perjudicado a Bolivia en el tema económico porque pues de todas maneras el el banco el banco mundial en una en una búsqueda que hice pues decía de que el gobierno de Arce había hecho una previsión a principio del año pasado de que el crecimiento económico de Bolivia iba a ser de más del 3% sin embargo pues la realidad es que pues hubo crecimiento pero no el 3% hubo el crecimiento de más del 3% pero hubo un crecimiento de del 2,5% o algo así que fue que era que fue por debajo de la previsión que tenía el gobierno ¿no? Entonces hasta dónde esta esta situación ha llevado a al perjuicio de económico de Bolivia o eso es inherente a a esta situación bueno sin lugar a dudas el gobierno de Luis Arce Catacora ha generado problemas y conflictos económicos devenidos de su propia incapacidad se podría decir ellos mismos se han generado conflictos económicos ¿por qué? cuando revisamos el ámbito de la única misión que tenía el gobierno de Luis Arce Catacora retomar la estabilidad económica del país revisamos que no pudieron suministrar los combustibles y tuvieron que incluso abrir el debate de el levantamiento de la subvención de los hidrocarburos una situación que generó conflictividad en el país pero fundamentalmente el ámbito de los dólares ¿qué pasó con los dólares? el gobierno en febrero del 2023 para ser exactos realizó una propuesta oficial del Banco Central de Bolivia combinado con el Banco Unión el principal banco de Bolivia señalando un tipo de cambio diferenciado en la adquisición de dólares para los exportadores es decir la población boliviana común y corriente que no es exportadora va a adquirir el dólar a 6.96 como está establecido hasta el momento y el resto que son exportadores lo van a adquirir a un menor costo ¿no? obviamente esta situación generó una especulación en el ámbito de los dólares en el ámbito de la desaparición de la divisa norteamericana y generó toda una conflictividad económica financiera pero ¿culpa de quién? esto tiene nombre y apellido el presidente Luis Arce Catacora su ministro Montenegro y los presidentes del Banco Central y del Banco Unión posteriormente a finales del año pasado se reunieron producto de esta escasez de los dólares con toda la plana mayor del empresariado privado en Bolivia al igual que Caputo en Argentina se reunieron todos los empresarios privados de Bolivia con el presidente Luis Arce y el empresariado privado le impuso a Luis Arce Catacora la agenda económica política y financiera que no le pudieron imponer Evo Morales durante 14 años y se le impusieron a Luis Arce Catacora en una mañana ¿no? mientras la negociación por por ejemplo el incremento salarial que se tiene que dar en mayo de este año tiene que esperar todavía las mesas de negociación a instancias de la central obrera boliviana entonces claramente nos damos cuenta con quién está gobernando Luis Arce Catacora está gobernando con los millonarios de Bolivia está gobernando con el empresariado privado de Bolivia está gobernando con los banqueros está gobernando con los grandes exportadores está gobernando con aquella plancha mayor de aquellas élites oligárquicas que en su momento fueron abiertamente opositores recalcitrantes de Evo Morales no está gobernando con el bloque nacional popular con las bases con la gente con las organizaciones campesinas obreras es una situación que diferencia cualitativamente la administración de Luis Arce Catacora con las anteriores administraciones del MAS a la cabeza de Evo Morales sí una una situación que se presentó en febrero de este año fueron las protestas y los bloqueos de carreteras en Bolivia para exigir las elecciones judiciales acompañada de una fuerte represión de las fuerzas estatales el tribunal constitucional ha prorrogado el mandato de los actuales jueces provocando la protesta tanto de los sectores de Evo como de sectores de la derecha incluso pues por allí en la gran prensa se dijo de que Evo se había aliado a la derecha para para hacerle la ingobernabilidad a Arce hasta donde es importante estas elecciones judiciales y en que le conviene a Evo Morales el gobierno de Luis Arce Catacor ha impuesto una dictadura judicial en Bolivia porque ha avalado aquella declaración constitucional 049 del 2023 en la cual los miembros del tribunal constitucional se autoprorrogan en sus en su mandato pero si analizamos a profundidad cómo ha sido desarrollando esta autoprórroga de los magistrados vamos a encontrar actores de Luis Arce Catacorra incrustados en la asamblea legislativa plurinacional que abiertamente dilataron el proceso de preselección de nuevas autoridades judiciales enviando a consulta al tribunal supremo de justicia y este a la vez al tribunal constitucional plurinacional un Luis Arce Catacorra que optó por esta estrategia puesto que perdiendo la legitimidad que le fue dada en las urnas y no pudiendo gobernar por leyes porque tienes una bancada fragmentada en la asamblea legislativa plurinacional opta por gobernar mediante sentencias constitucionales y mediante sentencias del tribunal supremo de justicia dicho sea de paso es una sentencia del tribunal constitucional plurinacional la que le quita a la asamblea legislativa plurinacional le anula le cercena su capacidad de censura de sus ministros cuando se trató de en realidad se interpeló el año pasado al ministro de gobierno Eduardo del Castillo del Carpio y se lo censuró Luis Arce Catacorra aludiendo una chicana jurídica dijo muy bien acepto la censura y pasado en el mismo día ni siquiera pasado un día en el mismo día lo volvió a ratificar en el cargo haciéndose la burla de la censura emanada de la asamblea legislativa plurinacional el principal órgano de representación política de la ciudadanía en Bolivia además compuesta por voto popular entonces es una situación en la cual Luis Arce Catacorra ha impuesto a estos magistrados autoprorrogados en qué sentido les conviene obviamente que le conviene porque al no tener respaldo político al no tener respaldo legislativo opta por tener y asegurar su respaldo en los tribunales judiciales un gobierno que gobierna mediante sentencias constitucionales y un gobierno que gobierna mediante sentencias del Tribunal Supremo de Justicia en ese sentido obviamente la autoprórroga de estos magistrados le conviene a un Luis Arce Catacorra para intentar la proscripción en primero de Evo Morales y en segundo del movimiento al socialismo porque abiertamente también sus operadores políticos si ustedes revisan la propuesta del ex viceministro mano derecha de David Choquehuanca el señor Freddy Bobarín plantea la construcción de un frente amplio ¿qué es el frente amplio? es aglutinar a diferentes sectores para ganar las elecciones más o menos lo que se hacía en la época neoliberal de la construcción de coaliciones y megacoaliciones esto a partir de la fragmentación del movimiento al socialismo entonces lo que se plantea desde los ideólogos de Luis Arce Catacorra es fracturar fragmentar a las organizaciones sociales como ya lo han hecho crear divisionismo paralelismo para de todos los pedazos juntarlos y armar un frente político un frente amplio como lo refirió el señor Freddy Bobarín ¿no? esto abiertamente es contrario a la filosofía que tiene el movimiento al socialismo de más bien la unificación de las tres organizaciones sociales matrices y fundadoras reconocidas en el estatuto orgánico que son interculturales Bartolinas y la confederación sindical única de trabajadores campesinos de Bolivia que como ya dijimos fue reprimida policialmente por el gobierno de Luis Arce Catacora ¿no? y cuyos dirigentes de las organizaciones paralelas del pacto de unidad pueden hacer todos los que están viendo mirando y siguiendo esta transmisión entrar al sistema electoral en Bolivia existe la aplicación yo participo y poner los nombres de los dirigentes que apoyan a Luis Arce Catacora los supuestos dirigentes de las organizaciones sociales que apoyan a Luis Arce Catacora y se van a encontrar con que estos dirigentes ni siquiera son militantes del movimiento al socialismo y no solo no son militantes del movimiento al socialismo sino que ostentan militancia en otros partidos políticos como UCS Fradepa y otros partidos ¿no? entonces esa es la gente que acompaña a Luis Arce Catacora obviamente comprada por prebendas por dádivas por la propia el propio control y administración del aparato burocrático ¿no? obviamente Luis Arce Catacora tiene el poder y sería tonto que no lo use lo está usando pero la forma en la cual la está usando y la forma en la cual está dividiendo a las organizaciones sociales y está confrontando al movimiento al socialismo al no tener una fuerte consolidación si se quiere orgánica es pues grotesca y llama poderosamente la atención ahora bien si realizamos la comparación tiene su nuevo Morales que no tiene el aparato burocrático no tiene las dádivas que otorga el estado no tiene la administración burocrática estatal y sin embargo le está ganando esta disputa a Luis Arce Catacora a puro a pura convocatoria y a pura musculatura política que deviene de sus propias organizaciones sociales de la propia gente militante y voluntaria que apoya a Evo Morales y no lo hace por un cargo por una amenaza de despido o porque sea funcionario público esto se ha demostrado en Yapacaní el pasado fin de semana entonces son situaciones que se diferencian cualitativamente se ha denunciado también desde la dirección nacional del MAS aquella protección al narcotráfico aquel sentido de ataques sistemáticos desde los ministros de Luis Arce Catacora y Evo Morales es una situación bastante compleja yo me atrevería a decir análoga a lo que hizo Lenín Moreno con Rafael Correa es prácticamente la misma situación la que estamos viviendo en Bolivia Bueno la prensa internacional ha dicho de que Evo Morales está utilizando como estrategia la ingobernabilidad ponerle prácticamente tropiezos al gobierno de Arce ¿hasta dónde esto es cierto? En realidad tras la los bloqueos de carreteras que tú muy bien mencionabas para que se vayan los magistrados autoprorrogados el propio gobierno de Luis Arce Catacora en las negociaciones desarrolladas en la vicepresidencia del estado firmaron un acuerdo el 6 de febrero de este año para viabilizar los proyectos de ley 073 y 075 que finalmente le quitan todo mandato a los magistrados autoprorrogados es decir terminan con los magistrados autoprorrogados a partir de leyes como la suspensión de plazos procesales y leyes que van pues para suspender el mandato de los miembros de miembros perdón las autoridades judiciales autoprorrogadas que ya no tienen mandato constitucional no haya fenecido su mandato constitucional estas leyes hasta la fecha a pesar de que se han negociado en la vicepresidencia del estado con carácter público la toda la prensa estaba ahí hasta la fecha desde el 6 de febrero hasta el día de hoy no se han tratado en la asamblea quien convoca asamblea la asamblea es la combinación es la convocatoria de todos los diputados de la cámara de diputados y todos los senadores de la cámara de senadores es decir la asamblea está compuesta por todos los diputados y todos los senadores a convocatoria se hace del vicepresidente del estado que funge como presidente nato de la asamblea hasta la fecha desde el 6 de febrero no se ha convocado a asamblea para tratar esos proyectos de ley 073 y 075 que terminan con la autoprórroga de los magistrados esto es culpa de quien culpa de Evo Morales culpa de la gente no tiene nombre y apellido es culpa del presidente nato de la asamblea legislativa plurinacional que es el señor David Choquehuanca vicepresidente de Luis Arce Catacora entonces mientras no se trate esos proyectos de ley obviamente en la cámara de diputados no se está tratando ninguna suerte de créditos adquiridos por el gobierno de Luis Arce que además no está dando la rendición de cuentas de en qué está gastando esos créditos adquiridos que han sido sancionados por la asamblea legislativa plurinacional y posteriormente promulgados por Luis Arce Catacora son situaciones que obviamente desde el gobierno se construyen y se venden para la prensa para los medios hegemónicos de comunicación en Bolivia y del exterior como Keo Morales estaría empantanando absolutamente todo pero no te hablan y no te dicen del compromiso asumido por el mismo vicepresidente del gobierno de Luis Arce Catacora no te hablan de qué trata el proyecto de ley 073 o 075 y no te hablan de que existe un compromiso gubernamental para que cesen en sus funciones los magistrados autoprorrogados y que hasta la fecha no se trata por el capricho del gobierno de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca entonces obviamente para vender comunicacionalmente la narrativa que mejor les conviene sabemos cómo se manejan los medios de comunicación y en Bolivia particularmente se manejan a partir de la pauta publicitaria dinero que le otorga el viceministerio de comunicación dependiente del ministerio de la presidencia a todos y cada uno de los medios para la emisión de propagandas gubernamentales entonces de cierta forma chantajean a los medios de comunicación para que emitan cierta información y minimicen otra bueno ya casi para terminar la entrevista cuáles serían esos escenarios a los cuales pues se podría acceder o o que podrían intervenir para que esta disputa política se bueno se arregle y que pues tenga un fin digamos positivo tanto para el más como también como para el pueblo boliviano sin lugar a dudas ya se han tomado iniciativas en el orden político internacional recordemos que el movimiento al socialismo es miembro del grupo de Puebla un foro de integración política que aglutina las principales fuerzas políticas del continente y del mundo en este grupo de Puebla se ha propuesto que se realicen elecciones primarias cerradas como determina la ley de organizaciones políticas entre Luis Arce Catacora y Evo Morales en la cual ambos personajes políticos tendrían que ceder Evo Morales tendría que ceder y aceptar la participación de Luis Arce Catacora cosa que ya lo ha hecho y lo ha manifestado públicamente entendiendo que Luis Arce Catacora no cuenta con los 10 años de militancia en el movimiento al socialismo para acreditar su participación como postulante a presidente por la sigla del movimiento al socialismo está bien entonces Evo Morales dijo abierta y públicamente Luis Arce Catacora no cumple con los 10 años que es un requisito para ser candidato por el más no importa yo me someto a un Luis Arce Catacora enfrentarnos en las elecciones primarias al interior de nuestra militancia al interior del movimiento al socialismo si yo gano dijo Evo Morales Luis Arce Catacora va a tener que hacer campaña por Evo si Luis Arce Catacora gana Evo va a ser el primero en hacer campaña por Luis Arce Catacora y que salga adelante el movimiento al socialismo esa es la propuesta clara concreta y sincera que se ha realizado a instancia del grupo de Puebla de parte de Evo Morales ¿cómo ha respondido Luis Arce Catacora? no se quiere someter a elecciones primarias cerradas es decir únicamente con la militancia del movimiento al socialismo se quiere someter a la propuesta de Carlos Mesa elecciones primarias abiertas eso quiere decir que cualquier boliviano militante o no militante del movimiento al socialismo defina quienes van a ser sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia eso muy probablemente en otras partes del mundo se dé pero en Bolivia es algo prácticamente ilógico e irrisorio que otra gente que no es militante del movimiento al socialismo decida por el movimiento al socialismo ¿no? esa propuesta de Luis Arce Catacora pues ha sido calificada de intransigente por parte de los delegados del grupo de Puebla tanto de de Fernández Cristina Fernández como de Luis Ignacio Lula da Silva y otros actores políticos internacionales que no encuentran un foco de solución producto de la intransigencia de Luis Arce Catacora obviamente Luis Arce Catacora sabe que su poder radica únicamente en la tenencia del Estado sabe que fuera del Estado Luis Arce Catacora no es apoyado ni por su equipo de básquet ¿no? muy diferente a Evo Morales que es pues un líder sindical cocalero apoyado y respaldado por grandes mayorías populares el poder de convocatoria de Luis Arce Catacora radica única y exclusivamente por su cargo de presidente y por lo que puede hacer con ese cargo de presidente del Estado por los cargos que puede hacer disponer en el aparato burocrático por el dinero que le permite utilizar el propio Estado en cambio Evo Morales su fuerza y su volumen de convocatoria su musculatura política radica pues en toda esa construcción de más de 14 años con las organizaciones sociales matrices y además porque representa aquella bolivianidad aquel boliviano que durante muchísimos años desde 1825 ha sido excluido por un sistema racista pigmentocrático colonial como ya lo hemos descrito y ejemplificado en la anterior intervención entonces es también un sentido de disputa de clase y esto hay que entenderlo muy bien dentro del movimiento del socialismo hay un grupo que dice por fin tenemos un presidente del más que es blanco como nosotros que es docente universitario como nosotros que es académico e intelectual como nosotros y ya no tenemos ese indio Evo Morales en el poder lo mismo que decía aquella derecha recalcitrante del 2005 del 2006 del 2009 del 2014 del 2019 también se mueven esas lógicas al interior del movimiento del socialismo lamentablemente y que quieren adueñarse del proceso construido por un sujeto colectivo aquel sujeto indígena originario y campesino todos los que apoyamos al movimiento al socialismo sabemos que la conducción de ese proceso es la conducción del sujeto indígena originario y campesino el resto citadinos intelectuales académicos empresarios patriotas marxistas comunistas socialistas apoyamos a ese sujeto pero en ningún momento nos apropiamos o nos creemos la vanguardia de esta construcción del socialismo comunitario Luis Arce Catacora ha quebrado esa regla él se cree la cabeza el conductor la vanguardia de este proceso desconociendo las amplias luchas históricas del movimiento campesino boliviano bueno por último cuál sería el mensaje que tú le dejarías a todos nuestros seguidores a toda la gente que va a ver esta entrevista a través de las redes sociales y también a través de nuestras emisiones de radio bueno en primer lugar agradecerte Hugo por este contacto por darme la oportunidad de poder llegar a tanta gente a nivel de Latinoamérica a nivel del mundo así como en el 2019 vivimos un cerco mediático vivimos aquel encapsulamiento de la realidad social boliviana ya que los medios hegemónicos de comunicación te vendían una realidad ficticia del régimen de Yanine Áñez de igual manera se ha impuesto en Bolivia un cerco mediático de la mano del ministerio de la presidencia cuya dependencia el viceministerio de comunicación ha comprado con la pauta publicitaria todos los medios hegemónicos en Bolivia y es un gobierno que comunica y cerca comunicacionalmente la realidad boliviana y le vende al periodista internacional a la gente de afuera una realidad que no estamos viviendo que no estamos palpando aquí en Bolivia una realidad que parece la realidad de Suiza en sus discursos presidenciales Luis Arce Catacora hace referencias a ceros y unos cifras que nadie siente en su bolsillo situaciones que dañan la dignidad nacional boliviana con Luis Arce Catacora lamentablemente hemos perdido eso que con Evo Morales hemos construido aquella dignidad aquella consolidación de un sistema económico financiero soberano recientemente no más este año el señor David Choquehuan ha ido a ofrecer nuestros recursos naturales específicamente el litio boliviano a la bolsa de valores de Wall Street ha ido a ofrecer a los empresarios británicos nuestro litio boliviano nuestras empresas estratégicas estamos volviendo y viviendo en Bolivia una dictadura judicial amparada por el gobierno de Luis Arce pero fundamentalmente un gobierno de construcción neoliberal que poco o nada se diferencia a los viejos gobiernos de los noventas de los dos mil que creíamos superados pero que de la mano de Luis Arce Catacora han vuelto obviamente se entiende esto porque Luis Arce Catacora fue funcionario de los gobiernos neoliberales más de 38 años toda su construcción mental es esa es parte de aquella Bolivia racista colonial clasista discriminadora por eso el ataque a Evo Morales ellos piensan que el ataque a Evo Morales es un ataque a la persona de Evo Morales no el ataque a Evo Morales todo ataque a Evo Morales aquel campesino aquel obrero aquel sujeto colectivo indígena originario campesino es un ataque y un insulto a toda la bolivianidad así como pensaron que quemar la huipala con Janine Áñez era un insulto al MAS y resultó que no era un insulto a todos los bolivianos que nos identificamos como indígenas que sabemos creemos y reivindicamos que por nuestra sangre que por nuestras venas corre sangre indígena de la misma forma Luis Arce Catacora piensa que atacar Evo Morales es atacar simplemente a Evo no está atacando a todo aquel sujeto indígena originario campesino aquella construcción del denominado proceso de cambio aquella aquel andamiaje de luchas de la marcha por la vida tierra y territorio del 89 90 de aquella reivindicación de la marcha y de la guerra por el agua del 2000 de la guerra del gas del 2003 de aquel primer presidente indígena de aquella primera constitución política del estado del 2009 todo eso que se ha construido de la mano de un estado plurinacional ahora se quiere tirar por la borda y se quiere destruir lamentablemente desde adentro como lo hizo Lenín Moreno en Ecuador se quiere hacer lo mismo y bajo los mismos intereses geopolíticos en Bolivia no lo permitamos y creo que todos los latinoamericanos debemos estar en pie de lucha en pie de guerra para respaldar a Evo Morales un líder que no se repite cada 10 cada 20 cada 30 cada 50 años así como Tupac como Tupac Amaru como Bartolín Asisa estos líderes son del pueblo porque sienten las necesidades del pueblo no en la teoría no en los libros sino en los hechos y en carne propia y esos son los liderazgos que tenemos que defender bueno doctor Gabriel Villalba Pérez reitero mis agradecimientos por haber conseguido esta entrevista me parece muy importante aclarar toda esta situación que se está presentando en Bolivia y le deseo éxitos en todas sus labores cotidianas y profesionales muchísimas gracias Hugo ha sido un placer compartir contigo y a través tuyo con toda la gente que ve y escucha este programa